La historia de un amigo No te has dado cuenta mi amigo, todo, todo lo que has perdido La mujer que tú has querido nunca te amó Ella solo quiso vivirte y después que no te serviste No has sabido con quien se ha ido, triste es tu final Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Y vuelvo otra vez Amigo llora Llora amigo No te has dado cuenta mi amigo, todo, todo lo que has perdido La mujer que tú has querido nunca te amó Ella solo quiso vivirte y después que no te serviste No has sabido con quien se ha ido, triste es tu final Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer Trapo viejo has llegado a ser, no la llores que ya se fue No, no pierdas nunca la fe, que a las penas podrás vencer